Debe atenderse a la inmediatez, ya no se puede esperar 6, 7 meses, 8 meses, menos años para poder ayudar a los productores. Ese fue el mensaje directo del alcalde de Buenos Aires, José Rojas, en torno a la atención al sector productor en la región Brunca. El jerarca pide variaciones para que los recursos puedan llegar al golpeado sector agrícola. Costa Rica necesita que se hagan modificaciones y regulaciones en la banca de desarrollo para poder que realmente los recursos lleguen a los productores que lo necesiten. Y hoy hemos conversado no solamente de que esta afectación hay que atenderla ya, sino que hay que también pensar en esas necesidades que tienen los productores todos los años para poder colocar sus productos. Rojas lamentó la situación de productores de esta zona. Hoy tenemos productores de frijol que tienen 6 meses que entregar el frijol y no se les ha pagado. Hoy tenemos productores de frijol que la cosecha anterior no se les ha pagado, que ya perdieron la cosecha que sigue y quién va a asumir esa responsabilidad como Estado. Esa es la preocupación. El alcalde de Buenos Aires pudo comentar estas preocupaciones al ministro de Agricultura que visitó este cantón.